Si llegas en bus, pregunta qué terminal. Hay tres terminales. Así que te van a decir un nombre y tu pregunta es el tiro. ¿Y qué metro es ese? Cuando vayas en el metro caminando con el choclón de gente, ni se te ocurra parar. Porque no falta el estresado que te va a insultar, se va a enojar. Sí, es cierto, puedes ir al amor de tu vida al lado caminando contigo subiendo la escalera. Pero nadie se da cuenta de eso, porque están todos preocupados de poder llegar rápido al lugar donde deben llegar. Cuando buscas una dirección, ándate más o menos una hora antes. ¿Por qué? Porque tú vas y le preguntas a un señor. Señor, ¿me puede decir dónde queda la calle Huachulerú? Y el señor te va a decir, obvio sí, queda cuatro cuadras más allá. Tú vas a caminar una cuadra y le tenés que preguntar por obligación a otra persona. Le decís, caballero, ¿me puede decir dónde está la calle Huachulerú? Y te va a decir, sí, es para allá. Yo soy como, ¿pero cómo se me dijeron que era para allá? Así que pregúntale a un tercer caballero y le decís, señor, ¿puede decir dónde está la calle Huachulerú? Si te dice que es para allá, jodiste. Te vas a arrepentir todo el rato de no haberlo buscado en Map City antes. Un dato súper útil es metrored.cl. No es por estar haciendo la propaganda, pero ahí tú puedes ver a qué hora abre el metro y a qué hora cierra el metro que está cerca de tu casa. Es sumamente importante porque si perdís el metro en la noche, jodiste y tenés que usar el Transantiago. Y como buen provinciano no tenés ni idea qué micro es la que te deja fuera tu casa o cerca. Así que ocúpalo. Los transportes, el metro lleno, todo el rato, especialmente en la hora de pica. Sí, ahí es cuando tú veías partanos peleando con animales salvajes, unos quieren salir y otros quieren entrar. Cuando tú ya se te pasaron los 7, 8 metros, hay una ley que es que si no te subes, te suben. Ya te vayas a tu casa. La otra opción sería los Transantiago, pero el Transantiago no pasa nunca. De noche es peor, pero es la única opción. Hay colectivos que no se toman en todos lados y se hacen filas para tomarlo. Y la otra en medio es el taxi, pero es horrible tomar un taxi. Porque tú puedes ir a dos cuadras y te saca un ojo de la cara, la nariz y como tres dientes más o menos. Así te cobran. En mi norte la gente es más alegre, pero en Santiago eso es como o raro o está ahí coqueteando. Pero aunque sea así, no lo cambié, porque te hace único. Lo más típico y provinciano es que te aprendas ahí el metro por sus colores. La línea 1 es la roja, la línea 2 es la amarilla, la línea 4 es la azul, la línea 5 es la verde. Y cuando te dicen, sí, vivo en el metro Santa Isabel, te voy a decir, ¿y qué color es esa? La verde. ¡Ah, ya, ya, ya! Pero si te dicen la 5, es como que preguntáis, ¿y qué color es ese? Te darás cuenta que si sonríes en el metro, te mirarán ultra extraño. Si te atreviste a usar el Transantiago, cuando te subáis, dile, Señor, ¿me puede avisar cuando estemos en Chuchunco con Mamani? Te va a decir, sí. Entonces le decís, pero, ¿me avisa cuando estemos cerca? Bueno, pero quédate al lado de él. Y si es posible, háblale, para que no se lo olvide. Porque si se lo olvida, jodiste. Sé simpático hasta con la persona más infernal que te pueda tocar. Si te dicen que donde tú vas queda a 5 cuadras, no te vayas caminando. Toma una micro, porque 5 cuadras anteguinas son 5 veces tu cuadra de ciudad. Probablemente te van a decir, tú no eres de acá, ¿cierto? Estoy así como, ¿por qué? Bueno, sin miedo es que habláis raros, así como cantaditos, ¿cierto? Para hablar tenemos estilo, como. Cuando comas con tus amigos, te vais a dar cuenta que eres el último en terminar de comer. El estrés está a flor de piel, así que tú relax suave para que no caiga ahí la tentación. La escalera del metro o te mantiene en forma o te da un ataque asmático. Hay algo que es ultra típico de los prevencianos. Cuando te bajáis del metro, podís tener el letrero salida al lado tuyo. Pero si lo tenís allá, típico que miráis para allá. Y te vais para allá. Es que no se puede, es algo inevitable. Si no ocupaste el metro red, se te olvidó que era cerrada en el metro. Si te pasó y ya jodiste, va a ser obligación colocar esta cara y decir... No puedo quedar aquí. Hay veces que seguir a la gente, te lleva al lugar donde ibas. Si pides típex, nadie te va a pescar. Y alguno que otro van a preguntar, ¿qué es eso? Y tuve que decir, lo que borra la lapicera. Y fue impresionante cuando me preguntaron, ¿y qué es lo que es lapicera? Esto, y le mostré la lapicera. Me dijeron, ah, eso es un lápiz pasta. Bueno, eso. ¿Tenís lo que borra eso? Sí, pero se llama liquid. Mira el nombre. Si te va ahí en metro, pon atención qué luz es ese metro. Si es luz roja o luz verde. Porque hay una hora del día que se llama la hora peak, donde los trenes cambian sus colores. Entonces pasan una estación y la otra no pasa. Ten cuidado, porque a mí me pasó y tuve que hacer el medio leseo para devolverlo. Si te vas a ir a estudiar a Santiago, ten un fin. Ten algo por lo que luchar. Por ejemplo, de gordito. Si lo insulté con gueta, hasta sonríen. No tienen ni idea qué es lo que significa. Así que aprovechate. No saben lo que es el pupo. Ni peto. De repente como que hablo y no tienen ni idea lo que estoy diciendo. Entienden la mitad. Así que date el tiempo de explicarles lo que significa. Menos gueta. Oye, es muy provinciano lo que estoy diciendo. Bueno chiquillos, esto es esa parte del video. Les cuento que la abuelita de mi hermana, Melia Castillo, lleva desaparecida 18 días en Calama. Mi familia ha hecho búsquedas. Ha pasado por las calles de Calama mil veces. Han pasado panfletos. Tienen yo creo que las calles del centro plagadas de la foto de ella con un se busca. Yo no he podido participar de la búsqueda porque estaba en Santiago y estas últimas dos semanas ni siquiera he subido videos a YouTube porque no he estado bien de ánimo y porque la universidad me tenía al cerdo. Así que ahora que estoy en Calama voy a participar en la búsqueda de este sábado. Nos vamos a reunir en calle Guanaco, en Villascotán, a las 10 de la mañana. Y yo les pido a ustedes la colaboración, que participen y me ayuden a buscar a la abuelita. Ella tiene diabetes, lleva 18 días sin su medicamento y además se inyectaba insulina tres veces al día. Entonces para nosotros es súper angustiante todavía no saber nada de ella. Si van les agradecería infinito yo y toda mi familia. Así que muchas gracias.